Hola amigos, les saluda Andrés Zapata, broker asociado de Partnership Realty con Star Realtors y me encuentro en una propiedad excelente construida por Lenar en Arden Community. Contento de compartir una casa bajo contrato y quiero invitarte, si tú estás interesado en comprar, contáctame que te sé representar de la mejor manera para que consigas tu casa nueva de construcción. La casa que ven aquí a mis espaldas es un proceso que ya está empezando apenas, un contrato nuevo que comenzó, acabamos de firmar la propiedad y estará lista en el mes de noviembre o diciembre. Así que con gusto voy a mostrarles el proceso de cómo esta casa de 3,500 pies cuadrados, 4,000 en su totalidad de pies cuadrados con su lote incluido, va a crecer a medida que tú ves este proceso. Una vez más me siento contento por mi clienta que me dio su confianza de representarla en su compra y esta propiedad que va a costar de 5 habitaciones, una oficina, 4 baños completos, 2 pisos, los mejores upgrades, tú que estás el otro de la pantalla serás testigo de cómo poco a poco esto será ir desarrollando. Así que gracias por acompañarme y recuerda, soy representante para ti si estás interesado en comprar, vender o invertir o rentar. Llámame que con mucho gusto te explico cómo funciona esto, cómo se compra, cómo se vende. Ahora, si tú quieres vender, te puedo representar en tu venta y darte la mejor representación, darte el mejor paquete de promoción y ayudarte para que tengas la mejor ganancia en tu venta. No olvides, Andrés Zapata, broker asociado de Partnership Realty y Judith Figueroa. Y juntos somos Star Realtors de Partnership Realty Inc. ¡Suscríbete al canal!